Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como ya habéis visto, el día de hoy vamos a estar abriendo algunos paquetitos. Recuerda que aquí abajo en la cajita de información podrás encontrar los enlaces de compra de cada uno de los artículos, por si también te apetece tener las mismas cosas. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. Para empezar tenemos estos tres paquetitos. Por aquí también tengo preparadas mis tijeras. Vamos a abrir este primero. ¡Qué bonitas! Estas son unas cintas en zigzag. Creo que también se le conocen como cinta ondulina. No sé si tiene otros nombres, me gustaría que si sabéis otros nombres que me los dejarais aquí abajo en los comentarios. El paquete trae 6 cintas de una yarda cada una. Una yarda viene siendo aproximadamente 92 centímetros, casi un metro. Y la calidad es bastante, bastante buena. Y lo mejor de todo es el precio. Esto solamente me costó 1,20€. Este es el segundo paquete. Ya me dice que es tela. He pedido unas cuantas porque la verdad es que me estoy quedando sin ellas. Y bueno, vamos a abrirlo. Aquí lo tenemos. Algunas tiendas suelen incluir una tarjetita de presentación como esta. Y bueno, vamos a abrir el paquete. Os cuento. Estas son 7 piezas de tela de algodón. Os voy a enseñar por aquí de una en una para que veáis los estampados. Tenemos flores, puntos, rayas. Cuadros. Son todas muy, muy bonitas y combinables entre sí. En la tienda donde la compré, las hay de distintas medidas. Cada medida tiene un precio. Esta que yo he comprado, mide en 20 por 25 centímetros. Y el pack de estas 7 me costó 1,71€. El siguiente es este que es un poco más grande. También es tela. Vamos a abrirlo y os diré de qué se trata. Bueno, esto es un tejido impermeable. Según el vendedor es tafetán de poliéster. No sé si lo notáis, pero es de color azul marino. Por el interior es un poco más opaco. Como yo os dije, es impermeable. Se puede usar tanto para prendas de ropa, como ponchos por ejemplo. Y también para hacer complementos como bolsos, mochilas. Puedes hacer con él un forro de lavadora. Es el tipo de tela que se utiliza también para hacer los paraguas, las sombrillas. Esto viene en medida de 1 metro por 1,50€. Y me costó 97 céntimos más los gastos de envío. Los gastos de envío van a depender del país donde te encuentres. En total me costó 4,91€. Bueno, estos dos paquetes me llegaron un día después de haber grabado el clip anterior. Y vamos a abrir este primero. Esto es algo un poco más personal. Son unas pulseras de cremallera. He tenido blancas y negras, pero cuando vi estas me enamoraron. Son unas cremalleras sin la parte textil, por supuesto. Son solo los dientes y el carro. Así se ve abierta. Y vamos con la otra. Hay que hacer un poquito de fuerza porque está bien apretada. Y así se ven las dos. La verdad es que me gustan un montón. Los colores son muy bonitos a mi gusto. Y esto me costó la blanca 35 céntimos de euro. Y la negra 41 céntimos de euro. Me la voy a poner por aquí. Y vamos a continuar con el último paquete. Este también es de tela. Como yo os dije, este es el mes de las telas. Bueno, vamos a abrirlo. Estas también son 7 piezas. Estas tienen una medida de 25 por 25. Os lo voy a enseñar por aquí rapidito para que veáis también el estampado de cada uno. Estas también son combinables entre sí. Tienen el detalle de venderlos así, en distintos tonos de un mismo color. O también en colores que puedes combinar sin problemas. Me gusta comprar las telas así. A mí me salen mucho más económicas. Esto me costó 1,87€ con el envío incluido. Bueno señores, estas han sido todas las compras que me han llegado en el mes de junio. Espero que les haya gustado. Y que les sirva de referencia para vuestras compras. Por supuesto, no olvides darle manita arriba si te gustó. Comentarme aquí abajo en el apartado de comentarios. Y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Recuerda activar la campanita para que te puedan avisar cuando haya un video nuevo. Yo los espero por aquí la próxima semana con un nuevo video. Hasta entonces. Chau. Chau.